Como bien, hay la ingeniería de la vaca del CETASA, personal y que acompaña de capacitación también del área de la CETASA, que seguramente ya va a presentar quiénes son. Por supuesto que la debería, con parte del personal, con manterote y su gente, en el cual la idea es una capacitación sobre algunos controles que se llevan adelante y que tienen que ver e involucrar justamente a cuestiones con el CETASA. Por eso le vamos a pedir a la ingeniería de la vaca que por ahí nos cueste brevemente esta cuestión y después seguramente alguna duda que ustedes tengan sobre el accionar que va a llevar adelante, controles que lleva a Gendarmería y que corresponde con PETE por jurisdicción justamente a esta fuerza en lo que es el control de la vaca. Buen día a todos ustedes. Y sí, como comentaba, se dio la posibilidad. Bueno, antes que nada está el ingeniero Gustavo Blanco y la ingeniera Lidia de CACS, que son de protección vegetal de la vaca. Ahora el ingeniero les comenta, por lo menos, lo que estuvimos hablando. Y bueno, se dio la posibilidad de hablar con ellos, digamos, con la gente de Gendarmería para la colaboración. Ellos mismos se acercaron al principio a ver qué tipo de colaboración podían prestar a lo que es la parte verde, por así decirlo, de CENASA. Y bueno, charlando se dio la posibilidad de capacitar un poco. Gustavo, ¿querés comentarles un poco? Sí, básicamente hoy nuestra capacitación hacia el personal de Gendarmería consistió en tres temas que son muy importantes dentro de protección vegetal y de CENASA. Comenzamos con el documento de tránsito de algodón, después de ir a un lugar al Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios para finalizar con el tema de guerreros. Obviamente para trabajar en conjunto con personal de Gendarmería y realizar tareas de control, puede ser en puestos fijos, en puestos móviles, en rutas asfaltadas, caminos de tierra, etc. trabajando de manera conjunta, pero hoy informándoles acerca de cómo nos gustaría trabajar con ellos y avanzar. Por la parte nuestra de Gendarmería, si nosotros estamos agradecidos por la experiencia que nos ha dado la gente de CENASA, una de las políticas institucionales es integrarnos a la comunidad y más aún con las distintas instituciones. Bueno, en este caso se dio la oportunidad de trabajar con la parte de CENASA de sanidad vegetal. Ya estábamos trabajando con Sanidad Animal, con el veterinario director de Tobato, acá de Ría Ángela, en que lo que respecta a todos los controles de prevención sanitaria en la parte de animales, ya sea de animales chicos, de adultos en pie, entre los animales. Y bueno, ahora nos ha dado la oportunidad de trabajar con la gente de protección vegetal, teniendo en cuenta que estamos en distintos controles, ya sea en la parte de rutas nacionales, y caminos alternativos que son lugares de ingreso a esta ciudad o también a la provincia de Chávez. Entonces, como nosotros estamos entregados en distintos lugares de la zona de Ría Ángela, la intención es trabajar de forma conjunta con ellos para que ellos nos acompañen, nosotros les damos la seguridad correspondiente, con fuerza de seguridad, y que habrá de forma conjunta las circunstancias que podamos tratar y poner a disposición de ellos y todos los inspectores. ¡Gracias!